¿Listo? Bueno, a ver qué bucito me pongo para salir Bucito, camisa, no, esto me queda muy apretado Este no me gusta, no, no, no No, hasta hace mucha calor Esta es bonita, pero no me queda apretado, no No tengo buzo, no, no para Ay, este Este es mi preferido, suavecito Este es el bucito de la buena suerte Este bucito sí me gusta Otra de ellos, en serio No da, déjame descansar Todos los días querer ponerte el mismo buzo Mira, ya el cuello lo tengo descolorido El sol que ha mamado contigo No, 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 ponte en serio Ponte otro buzo, tienes buzo nuevo ahí que no te has puesto Y siempre yo, todas las fotos del Facebook Sales conmigo Ya la gente te critica que no tienes más buzo Entonces busca otro buzo Busca otro buzo, otra camisa Ya, dame descanso eterno Cógeme para limpiar la moto O para trapo de la cocina Pero ya, ya, ya está bueno Déjame descansar Ya, ya, siempre yo Que cuento que el de la buena suerte Que porque soy suavecito No, 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 déjame descansar ¿Qué pasa de que el mismo buzo Que siempre la misma foto Es que tú eres mi buzo preferido Mi buzo de la buena suerte Y me siento bien suavecito Es que tú eres suavecito Y me siento fresquito Así que diga lo que sea Siempre me voy a estar poniendo este buzo Tú eres mi buzo preferido El pepe Gracias por ver el video